Bienvenidos a un nuevo video de Team Viajeros, yo soy Abus y junto a Dandy hacemos Team Viajeros así que te invitamos a que te sumes a nuestro canal suscribiéndote acá abajo y que nos acompañes a recorrer el día de hoy el barrio chino de la ciudad de Buenos Aires No hay barrio chino sin el arco de ingreso a tal lugar así que nos encontramos en Arribeños y Juramento donde se encuentra este arco que tiene la particularidad de haber sido creado en China, traído desde China a Argentina en barco y armado, ensamblado acá en este lugar Este barrio chino que se encuentra dentro del barrio de Belgrano se empezó a gestar en 1980 y a diferencia de lo que uno por ahí podría llegar a pensar la gran mayoría de familias que se asentaron de acá eran de origen taiwanés acá también llegaron obviamente familias de China y familias de Japón que en comunidad empezaron a darle otra vibra a este barrio dando hoy lo que se conoce el barrio chino En los laterales del arco de ingreso al barrio chino se encuentran los leones de Fu o de Buda Dentro de la concavidad de sus bocas estos leones tienen una pelota tallada que según la tradición hay que tocarlas para tener buena suerte El barrio chino se caracteriza por su oferta gastronómica que incluye restaurantes y supermercados En este video te vamos a invitar a recorrer Casa China el supermercado más grande del barrio en donde vas a poder conseguir una variedad increíble de productos Una característica que tiene el barrio chino es que las calles están escritas en los dos idiomas ¿Habías observado esta curiosidad? Otro de los lugares que podés ver en el barrio chino es uno de los primeros templos budistas Es Songhuan En el templo vos podés asistir a ceremonias y a meditaciones pero siempre con turnos previos e incluso si querés asistir a una ceremonia en los días domingos tenés que llegar 10 minutos antes de que inicie esta celebración Y ahora si llegamos al final de este recorrido express por el barrio chino Esperamos que te haya gustado, que lo incorpores a tu visita por la ciudad de Buenos Aires Y no te olvides de dejarnos un like y de suscribirte a nuestro canal Y te agradecemos por haber llegado hasta acá Nos vemos en el próximo destino ¡Suscríbete a nuestro canal!